Yeah, 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 the best, best, hey, 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 hey Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate p'acán, dale vamos allá que llegaron los killas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, ágil Dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gang Ya sabes que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2DV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Tranquila, dale baby, dale que esto no hace fila Tranquila, dale baby Y vi que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, mano más La forma en que me mira y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailándome en side Tiene un doctorado a los Tony Day Veo tu cuerpo Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Trrr, 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 tranquila Dale, baby, dale que esto no hace fila Trrr, 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 tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Mod up, mod up, mod up, mod up, mod up La familia, yeah The business Hey, ven acá, no perdas el tiempo Tranquila, déjate llevar Tranquila, hey, trrr, tranquila Déjate llevar,éro Tranquila, qué oppressed Tranquila, agenda Tranquila, tú eres el partido Tres, mastor No perdas el tiempo Gracias.